Voy a presentar el reportaje de Leónzo Sáenz en su última entrevista. Leónzo fue un gran dibujante de las culturas indígenas. Su maestro fue Rodrigo Peñalba. Y aquí, en esta Managua, en la capital, se desarrolló y se dio a conocer a nivel nacional e internacional. Leónzo Sáenz, en Así es Nicaragua. Leónzo Sáenz, el padre del dibujo nicaragüense. Había nacido en Matagalpa, en 1935, en Palsila, comarca al norte de la ciudad de Matagalpa. Y falleció el 8 de julio del 2008. Fue un pintor con una esencia nicaragüense indígena. Leónzo terminó sus estudios de primaria en el Colegio San Luis Gonzaga de Matagalpa. Luego estudió en la Escuela de Bellas Artes, en Managua, donde fue discípulo del maestro Rodrigo Peñalba. Aquí tenemos una entrevista. Para mí, Prasi fue como el nacimiento de la pintura nicaragüense. Si bien es cierto que ya antes existían los antecedentes con Peñalba y otros antiguos más. Pero Prasi le dio impulso. Le dio impulso a la pintura. Entró a la modernidad. Porque antes la pintura era académica. La pintura que se hacía antes en Nicaragua, o el dibujo, era de tipo académico un poco romántico. Nosotros entramos a la modernidad, empleando nuevas técnicas, nuevos conceptos. Y así fuimos creciendo. Hicimos lo que hicimos. Yo creo que una de las cosas que yo hice fue el descubrimiento de la pintura precolombina. Inspirarme en la pintura precolombina. Me fascinó el arte maya, el arte azteca. Y nuestro. Y nuestro jeroglífico, nuestra pintura de la cerámica. Si esto es una fascinación, diría yo, por el arte, el arte antiguo norte. Esas son nuestras verdaderas raíces. Eso fue una fascinación. Yo no sé si he tenido éxitos o no he tenido. Pero quizá. De lo último que hice fue la Biblia. La ilustración de la Biblia. Y ya es la última etapa. Dentro de la pintura religiosa. Aquí se llama nada menos que Paxila. Lugar mítico donde nació el maíz de los cuatro colores según el Códice Maya. El Popol Vuh. Así que estamos en tierra mítica. Y además de eso nació León Ciosal. ¿Verdad? Cuénteme. Esta casa para mí tiene gran añoranza. Para mí. Porque aquí nací y me crié. En compañía de mi familia. Fui feliz en esa época. Por eso me trae tantos recuerdos. Este punto que ahora ya la casa como que ya no existe. Pero el punto aquí fue. Aquí viví yo muy feliz. Hasta que me fui a la ciudad a estudiar. Sí, el tiempo borra. Así es inexorable el tiempo cuando pasa. Es como un huracán. Así es. Así es en la vida. Todo así es en la vida. ¿Cuál es el huracán? Nació una flor a la orilla de un torrente. preciosa flor, la flor de la ilusión. El huracán. El huracán. El huracán tronchó lo de repente. Y fue a las ondas. La preciosa. La preciosa flor. La preciosa flor. Un colibrí. Que en un ramaje estaba. Bajo volando. Rápido y veloz. El huracán. Y cada vez que consultaron las clavas. Se sumergía en las ondas con rubor. El colibrí. El colibrí. Perciosa constante. Hasta que de seguirla se asfixió. Y fueron juntos a las ondas al instante. Siguiendo así la misma suerte que la... La cortina. Escricería. ¡Gracias! ¡Gracias! Y antes de hacer la pausa en Así en Nicaragua, quiero hablar con la gata, mi amiga, que hace un exquisito vigorón. ¿Hace cuánto hace ese vigorón, gata? Yo 50 años, pero mi familia, desde antes, mi abuelita, mi mamá y ahora yo. Gata, ¿he notado que hay poca gente en este festival de poesía? Pues sí, fíjate, no te equivocas, hay poca gente, está viniendo poca gente. Todavía el año pasado había más. Sí, yo vi también. Sí. No sé a qué se deberá, fíjate. Pues no sé, tal vez falta de reales. ¿O de propaganda? O de propaganda. Porque la verdad que está rala. Sí, ayer había poca gente. ¿Y usted dice? Mucha gente es enferma. ¿Es enferma? Sí, de enfermedades, de todo, mucha gente muerta, eso es. Sí. Bueno, la gata dice que falta propaganda y ella dice que por enfermedades, bueno. La verdad que hay poca gente. Muchas gracias, gata. Bueno, pues amor. Vamos a proseguir dentro de un momento en Hacienda Nicaragua, siempre por Canal 6, nicaragüense, por la gracia de Dios. No, pues no. No, pues no. No, pues no. No, pues no. No, pues no.